No hay demasiados tutorial... Tutor... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os voy a dejar un tutorial muy cortito, pero que la verdad a mí me hubiese encantado verlo en su momento porque he estado muchos años haciéndome el eyeliner convencional y eso después quedaba como un churro. Yo me ponía así o cerraba el ojo, empezaba a maquillármelo y después cuando miraba recto mi párpado se comía por completo el eyeliner. Así que te voy a dar unos truquitos, por si tú también tienes el párpado caído, que te puedes hacer un super eyeliner y vayas divina o divino de la muerte a donde tengas que ir. Antes de empezar te voy a animar a que me dejes un like si es que te está gustando el vídeo y por qué no, pues que te suscribas al canal, porque ahora otra vez estoy haciendo vídeos y a mí eso me anima mucho. Así que nada, no me voy a enrollar más y... ¡Dentro vídeo! Bueno, pues para hacer un eyeliner en párpados caídos lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos hacer un eyeliner convencional. Las chicas normalmente cuando se hacen el eyeliner lo que hacen es mirar para arriba, dibujar la línea del final y unir la punta con el principio de las pestañas. Una vez que miran recto, como no tienen el párpado caído como decía, pues queda perfecto, queda súper bonito, pero nosotras cuando tú esterías el párpado queda de una manera, pero una vez que vas a mirar de frente se va a ver totalmente distinto y no se va a ver para nada bonito. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, primero, es que la línea de las pestañas la tenemos que dibujar muy finita. Muy finita porque se tiene que ver un trocito de carne y sobre todo para chicas como yo, que lo tienen muy pronunciado, es bastante complicado. Si lo hacéis grueso, una vez que miréis de frente, vuestro párpado se va a comer la línea y no se va a ver para nada recta. Entonces, ese sería el primer paso. Después lo que tenéis que tener en cuenta es que el final, el rabito del eyeliner no tiene que ser demasiado horizontal porque una vez que miremos de frente va a ser como una especie de V y va a quedar muy poco estético, no es el efecto que queremos hacer. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un ángulo un poco horizontal. Esto depende de cada párpado porque hay párpados más pronunciados que otros, en cuanto a párpado caído me refiero. Entonces, es buscar vuestra línea que os estilice más el ojo. Y después, para unir todo esto, vamos a hacer un puntito en el final del pliegue y entonces vamos a unir el final del rabito con el puntito del final de nuestro pliegue y con el inicio de las pestañas. Y entonces, una vez que miremos recto va a quedar un efecto como más estilizado, por así decirlo. Así que nada, vamos a ponerlo a prueba. Bueno, y antes de empezar, pedir perdón por estas pintas, este pelo, pero es que últimamente no me quiero planchar mucho el pelo porque en septiembre me quiero teñir y lo quiero tener lo más sanito posible. Que por cierto, hice un cuestionario, bueno, una pregunta más bien, en Instagram. Y salió ganando el pelirrojo, pero todavía no lo tengo muy claro. No sé si volver al pelirrojo o hacerme una especie de balayash rubio. Así que bueno, hasta septiembre me queda tiempo para pensar y sobre todo para cuidarme el pelo porque está un poquito así, así. Sobre todo en verano con la playa, la piscina, el sol, se daña muchísimo. Entonces intento utilizar el menos calor posible. Y también os quiero grabar un vídeo con Olaplex, que es un producto que me han hablado maravillas. Y la verdad que tengo muchas ganas de probarlo, así que os haré un vídeo próximamente a ver qué tal me va. Bueno, siguiendo con lo que nos concierne, voy a empezar, como os he dicho, haciendo un dibujito de la línea de las pestañas, una raya lo más finita posible. Voy a ver, que yo me pueda ver y que lo veáis vosotros. Veis, lo más finito posible, que se vea sobre todo un trocito de carne. Un momento. Bueno, y aquí quiero haceros una pregunta. No sé si soy la única que necesita ponerme el espejo a dos centímetros para poder hacerme el eyeliner, pero es que desde que me lo hago necesito tener el espejo súper súper cerca para tener más precisión. No sé si soy la única, así que si tú también eres de esa, déjamelo en los comentarios. Bueno, y así podemos ver que una vez que abrimos el ojo queda un trocito de carne con el delineado. Eso es lo que quería conseguir. Ahora lo que voy a hacer es la línea horizontal, como os decía, para alargar el rabito. Sobre todo, que esto no lo he dicho, tenéis que haceros el delineado con el ojo abierto. No lo podéis hacer con el ojo cerrado ni mirando para arriba, porque una vez que miréis de frente no va a quedar para nada como lo estabais dibujando. Entonces tenéis que tener un espejito de frente para poder miraros e ir dibujándolo poco a poco. Vale, pues algo así quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar el puntito al final del pliegue. Que el mío sería aquí. Bueno, si quieres dibujar... Bueno, he hecho más bien una raya que un puntito, pero como podéis ver está dibujado al final del pliegue. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir el final del rabito, pasando por el puntito y llegando hasta el inicio de las pestañas. Bueno, y quedaría algo tal que así. Así lo que podéis ver es que cuando cerráis el ojo queda una figura muy extraña, pero el 99% del tiempo vais a tener el ojo abierto y mirado de frente, así que es como tiene que quedar bien. Si lo hubiésemos hecho de forma convencional, una vez que yo mirase recto, me hubiese quedado una especie de U, como digo, y mi párpado móvil se hubiese comido todo el eyeliner. De esta forma lo que hace es que da la sensación de que el eyeliner está recto, aunque no lo está, porque si yo miro, como decía, para arriba o cierro el párpado, se va a quedar esta forma rara. Otro tip que os voy a dar, sobre todo a las chicas que estáis empezando, es que utilicéis un tipo de eyeliner como este, que lo que es, es como una especie de boli, pero que las cerdas son muy finitas, entonces lo que hace es darte la precisión de un lápiz duro y recto y darte la flexibilidad de uno de estos que son como esponjitas. Para mí es lo mejor que me va, este es de Kat Von D, pero también os recomiendo mucho el de Too Faced, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero ese es súper, súper negro, incluso más negro que este, y es muy fácil de utilizar, como os digo. Y ese es el resultado, si lo ponéis en práctica me lo podéis dejar en los comentarios o me podéis etiquetar en Instagram o pasarme fotos, porque la verdad que me haría mucha ilusión. Yo no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!